Música Esto es increíble, hermanos y caballeros El Dr. Grossman, de la casualidad ¿Qué es el Dr. Grossman? Dr. Grossman, ¿cómo estás? Bien, fantástico Hablame español, por favor Muy fantástico Y aquí tenemos a Dr. Grossman, también una invitada especial Y cuando regresemos, amigos, de una pausa comercial Vamos a ver el milagro que logra este señor a través de su técnica manual No sé qué opinas tú, pero es maravilloso Es parte de mi recuperación Así es, sí señor No se refieren a mi recuperación A ver, 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 a ver Estamos de regreso en un día de pago con nuestro queridísimo José José Y el Dr. Grossman, como pueden ver, inició el procedimiento de sanación ¿Qué estamos haciendo ahora, doctor? Esto se llama acupresión, de lo que sé Sí, acupresión Acupresión Y estamos básicamente estimulando los puntos de energía Estimulando los puntos de energía Estimulando los puntos de energía Sí, bien ¿Cómo te sientes, José? Bueno, esto ha sido parte de mi recuperación hace meses ya, años que estoy viendo al Dr. Grossman Para la recuperación de mis funciones pulmonares, de mis cuerdas vocales, de los problemas que yo tuve de una operación, de cadera, en fin Y él es el que me mantiene en orden ¿Cuántos años lleva viendo a José? ¿Cuántos años has estado trabajando con José? Seis años Hace tiempo ¿Qué es lo que más necesita él, sobre todo, como... Tender, love and kill Obviamente es una persona que trabaja mucho, tiene muchísimo estrés acumulado ¿Cómo te sientes con el estrés? ¿Cómo trata el estrés? Clear out the nervous system By moving the bones of the spine Hay que mover los huesos de la espina dorsal para que la energía fluya Y you can feel the ones that are out of position Sí Sí Sí, me duele Se siente, claro Yo también cuando tengo dolores en la... Ahí, 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 ahí Exacto, en la espalda o en el cuello inmediatamente voy a ver al Dr. Y then we do acupressure Right To relax the other part of the nervous system Le juro que ustedes en su vida se imaginaron ver a José Bueno, esto... Porque él es muy amable Él me hace el favor de venir a casa Cuando yo no puedo O directo que estoy grabando Él me hace el favor de venir hasta acá Porque el horario está al revés Podemos mostrarle al público cómo es que funciona la... La... Quiropráctica Sí, como no, claro que sí Bueno, let's give us an adjustment See what happens ¿Qué es este típico? De una persona como José Que nuevamente necesita un poco de relajamiento en su cuerpo Chin down, lie back Nice and relaxed Thank you very much No sé, a mí me resulta muy bien esto Pero no rico Esto a mí verdaderamente me mantiene vivo O sea, porque... Yo tengo también la espalda bastante delicada Perfecto Ahora, lay flat And we'll check the cuello El cuello El doctor está haciendo lo posible por hablar en español Y admiramos mucho su esfuerzo Aquí lo tenemos Trabajando en el cuello de José Over here Yes It's the cervical No sé si se puede ver And we're very gently going to move it Get him nice and relaxed Good Thank you Esa acupuntura eléctrica And it gives a little spark A ver This is good for duela la cabeza A José también le aplica la acupuntura For his throat I would do over here Yeah And over here ¿Sientes la diferencia cuando canta, José? Sí, esto es una manera de ir relajando la laringe Todo el sistema nuestro Él hace un tratamiento Totalmente de relajación De todo lo que es el sistema Eh... Conético Conético de nosotros Sí, claro, claro que sí O sea... José is very, very sensitive Claro So I have to be very, very gentle with him Y este es un dato muy importante en la quiropráctica Hay que tratar al individuo como individuo José, dice el doctor Es una persona muy sensitiva Hay que manejarlo con delicadeza Nosotros vamos a dejar a José descansar un poco Nos has prometido Yo sé que me lo dijiste en secreto La gente no lo sabe Que vas a cocinar Eh... Bueno, a ver mis famosas recetas Sí, sí, sí Los talentos culinarios de José Eh... Vamos a verlos en pocos minutos Y a disfrutarlos también Continúa, doctor Bueno, del deleite físico de un ajuste quiropráctico Al deleite gastronómico de la cocina de Chef José José Estoy presentando mis tazas Espérame A ver, ay, perdón, perdón La presentación oficial Oye, ¿y por qué me quemamos? Las niñas Bueno, es que así se sienten en la mañana Sí, ¿verdad? Sí Mira, esto ya Esto se ve casi terminado Esto ya va más o menos Yo siempre le he hecho un puntito Ellos no me dejan ¿Quién? Porque dicen que la sal La sal es mala Yo entiendo Que la sal Hace daño Te sube la presión, etcétera Pero es un... Yo siempre le pongo Su poquito de aceite Bueno de De comer ¿Ves? Y le pongo Aquí escondidas De la familia Que rico Y no hay nada como el aceite de oliva No, 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 un poquito de sal Que ahora mira Para que vean que soy ordenado Sal de mar Oye, ¿sabes lo que no veo? Entre tanta cosa El famoso chile mexicano No sé si es... Ay, lo descartaste de la... Ay, ¿para qué lo dije? ¿Cómo crees? ¿Para qué lo dije? Aquí está Aquí doña Margarita Mi mamá Es la que no le afloja Al famoso chile verde De México También Bueno, pues Este trato se está convirtiendo ya En una verdadera Esto ya cada quien Y acá Coya de México Esto ya se las dejo para después Porque esto es Una de las salsas Este... Ay, perdón Mira, viene hasta disfrazada La botellita de salsa Huichol Antes de que se le pase la mano A José Vamos a una pausa comercial Y vamos a regresar a la cocina Para ver en qué queda Este plazo Ya, ya veo Un poquito, un poquito De sal Va rumbo a México Sal de mar Y muy rápido Sal de mar No problema Porque esta es la sal Que dicen que no se va No, no, no